En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor que viene para salvarnos con su justicia y su paz esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar mi niña Él respondió, no quiero Pero después se arrepintió y fue Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo Y este le respondió Voy Señor, pero no fue ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero le respondieron Jesús les dijo Les aseguro que los publicanos y las prostitutas Llegan antes que ustedes al reino de Dios En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia Y no creyeron en él En cambio los publicanos y prostitutas creyeron en él Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo Se han arrepentido ni han creído en él Hermanos, hermanas, en este tiempo de adviento Particularmente en esta semana La figura de Juan el Bautista Nos sigue iluminando y nos sigue desafiando Son palabras del propio Cristo de día A creer en él En el precursor del Mesías En su testimonio de vida que nos interpela En su palabra profética valiente En su entrega radical Hasta ofrecer la vida antes que el Maestro En todo esto somos invitados a creer en aquel que anuncia, Juan Y a también fiarnos de su manera de ser Que nos desafía a ser radicales y generosos Auténticos cristianos bautizados en nuestra vida diaria Quisiéramos también nosotros poder ser signos De un camino de justicia De un camino de coherencia De un camino que de verdad prepare la senda para el Señor Pidamos todo esto por la intercesión de Juan el Bautista Que antes que muriera Cristo en la cruz Aceptó ser decapitado por confesar la fe Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Por la intercesión de Juan el Bautista Les bendiga el Dios Que es fuente de toda justicia En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!